Se salvó de la muerte, este adulto mayor que evita mostrarse ante cámaras producto del miedo es quien además el último lunes fue víctima de un hecho delictivo que felizmente no fue consumado. Cámaras de seguridad graban los precisos instantes del hecho. Eran las 5 y 9 de la tarde en la urbanización Los Pinos cuando padre e hijo transitan por la calle las gaviotas y es allí donde tres sujetos en dos motos lineales intersectan a los dos lugareños. Entre balas al aire y forcejeos agraviados y fascinerosos transitan toda la calle hasta llegar a la vivienda de las personas que estaban siendo asaltadas. Es allí donde pasa un hecho milagroso e inédito. Pero acabo de darme cuenta que han disparado al cuerpo porque nosotros estábamos acá y claro yo intenté golpear a los fascineros de este modo y seguramente el de la moto disparó acá. Este hecho representa un milagro debido a que tampoco se llevaron dinero ni ningún tipo de pertenencias de los agraviados. Uno de los afectados contó de dónde regresaban y el pedido que hacían los delincuentes. Hemos venido caminando y salimos del banco. Seguramente ahí dentro del banco hay gente ahí que avisa o es como una especie de campana. Pero nos han seguido seguramente pensando que teníamos la plata. La plata, la plata, la plata. Un hecho inaudito que requería ser denunciado por la gravedad del caso. Sin embargo, esto no se realizó por la poca confianza que los agraviados tienen con la entidad policial. No, no queremos hacer nada. Yo no confío en la policía francamente. No hay justicia en el U.S. en Latinoamérica. La justicia no hay. Un hecho que es un milagro y que representa que los delincuentes no tienen ni temor a la muerte.